Los Placenteros Vete Ica, a no este, vete Saga, use y agarrá Y ahí ten, temaco, se ve, hace la caro esa Vete Ica, a no este, vete, para terminar, te llevo ya A tomar colectivo, na, esa concepción, pe, a, ja, ma Rosa, río, paraguay, pa, evero, guaje, aguá El placer que viene y va, ciento veinte, roinú, pa Upe, pozo, colorado, pembra, ero, ñembo, ya Proyereba en la rotonda, ja, upe, y no continúa Rosa, fuente, naná, guajá, weyú, velocidad Daí, poli, beima, apuro, guía, guima, la ciudad Arupina, gemiliano, o guastara, cae, ruma Imbora, juro, veta, me huira, campana, y co, en paz Ya veí, nico, co, a, na, a, seguí, a, puy, cuere Co, a, barrio, por, ven, ir, temor, ay, ju, se, mamá, que Vivo, tu, co, a, be, guá, ay, ju, añe, te, te I, a, te, ma, ña, no, puy, tu, cu, se, de, co, ve I, a, te, ma, ñe, te, ma, ña, 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 ña